Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Nos volvemos a encontrar esta semanita para hacer una actividad juntos, otra, de música, con una canción que se llama La Rana Rosita. Es una canción que tiene la letra, tiene una particularidad. A ver, vamos a escucharla, a ver si podemos identificar, a ver qué es lo que nos quiere, qué es lo que tiene de raro esta canción. La Rana Rosita Ya sabe qué hacer, el pejerrey rescatado, sonríe Rosita, radiante, sonríe también. Rema que rema, Ramón, pejerrey y la rana Rosita, rompea el río, canoa chiquita. Rema que rema, Ramón, pejerrey y la rana Rosita, va cantureando una chamarrita. Pero Rosita que nunca se aburre, ya se escurre a socorrer, a una mojarra que aterrorizada se amarré a un espinel. Rosita rápido arranca el rescate, arrima su remo, ya sabe qué hacer. Está enredada Renata, sonríe Rosita, radiante, sonríe también. Rema que rema, Renata, mojarra, Ramón, pejerrey y la rana Rosita, rompea el río, canoa chiquita. Rema que rema, Renata, mojarra, Ramón, pejerrey y la rana Rosita, van cantureando una chamarrita. Corriente arriba, recorre en el río, que tranquilo ni una red. Por la barranca los auces derraman sus reflejos al revés. Susurra el agua, ralentan el ritmo, relucen los remos al rayo del sol. Les da modorra y remolonean, respira el remanso, rumor de arrorrol. Muy bien, bueno, seguro que ya se dieron cuenta. Tiene muchísimas letras R. Letra R tiene un montón. Apenas arranca nos damos cuenta. Rema que rema, la rana Rosita, rumbea el río, canoa chiquita. Rema que rema, la rana Rosita, va cantureando una chamarrita. ¿Qué es una chamarrita? Es este ritmo folclórico. También es de nuestra zona del litoral, argentino. Es un ritmo que junto con el chamamé se escucha mucho en esta zona. La chamarrita es un poquito más alegre. Tiene otra forma también de bailar, tipo balseado. Bueno, entonces es una chamarrita. Y habla de cosas que son muy no nuestras, de nuestra zona, de nuestra región. Esto del río. Hay un pejerrey. ¿El pejerrey qué es? Un pez. Como se llama el pejerrey, también con R, Ramón. Ramón estaba atorado en una red, también con R. Rosita llega, arrima su remo, ya sabe qué hacer, lo saca de la red y lo suma con ella a ir nadando mientras ella va remando. Todos sabemos lo que es una red. No hace falta que lo explique. Después se encuentran con una mojarra. Esta mojarra, a ver, también con R, ¿cómo te llama? Renata. Renata estaba atrapada en una espinel. Entonces, ahí también, Rosita acerca su remo, la desenrieda, la saca del espinel y también Renata se sube, se suma a nadar junto a ellos y llegan corriente arriba, recorren el río. Que tranquilo, ni una red, por la barranca los sauces, los árboles, derraman sus reflejos al revés. Se ven las hojas de los sauces reflejadas en el río, con el sol. Entonces, después ya se pone lenta la canción. Susurra el agua, realentan el ritmo, relucen los remos, al rayo del sol y al solcito que nos pasa muchas veces. Nos da como una modorra, nos da sueño. Remolonean, susurra, respira el remanso, rumor de arroyo. Se quedan dormidos un ratito al sol. Bueno, tiene muchas R. Cuenta, si uno escucha y ve la canción, te imaginas el río que tenemos acá cerquita nosotros. De Funes, de Rosario, como río principal, el río Paraná. Estos peces los tenemos en nuestro río. Entonces, es como que hace una descripción de nuestra zona, de nuestros pescadores, que pescan con redes. Y un espinel, eso es raro. A ver, es raro por ahí ver un espinel. Lo usan más los pescadores. Papá, por lo general, ¿qué usa cuando va a pescar una caña? Un mojarrero, para sacar las mojarritas. La caña de pescar, que uno va tirando y va lanzando. Y la red, los espineles, son más para los pescadores. ¿Qué es un espinel? Es una soga larga, la soga larga, 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 que puede tener 200, 300 metros. A esa soga larga, a ver, yo acá tengo un cable como para mostrarles. Es una soga muy larga, que uno le va colgando anzuelos. Cada tantos centímetros, 30, 40 centímetros, se van colgando anzuelos. Se van enganchando en esa soga, con carnada que uno le va colocando. Esa soga se tira al río. El pescador se queda un rato largo, sentado en la canoa, largo, hasta que muchos peces van enganchándose en esos anzuelos. Entonces, cuando saca la soga, que la junta sobre la canoa, pescó un montón de peces juntos. Es una pesca que lleva mucho tiempo. Eso se llama espinel, que quizá no sabemos qué es lo que significa. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esta canción, esta chamarrita? Lo primero que vamos a hacer es marcarle el corazón. ¿Se acuerdan? El pulso. La pueden buscar en YouTube. Se llama La rena rosita de Canticuénticos. ¿Vieron el que hizo el monstruo de la laguna? ¿Qué más hicimos de ello? Nada en su lugar. El mamboretá. Todas esas canciones son de este grupo. Bueno, el videoclip está en YouTube. Está muy bonito porque muestra que van por el río, van remando y van salvando. Esta rena va levantando a sus amigos. Vamos a ponerla. Así le marcamos el corazón a esta canción. ¿Sí? No es tan, tan rápida. Rema que rema la rana rosita, rumbea el río, canoa chiquita. Rema que rema la rana rosita, va canturreando una chamarrita. Cuando resuena un ruido muy raro y enredado en una red. Ya casi ronco pidiendo socorro, se retuerce un pejerrey. Rosita rápido arranca, rescate, arrima su remo, ya sabe qué hacer. El pejerrey recatado sonríe. Rosita radiante sonríe también. Rema que rema el ramón, pejerrey. Y la rana rosita, rumbea el río, canoa chiquita. Rema que rema el ramón, pejerrey. Y la rana rosita, va canturreando una chamarrita. Pero rosita que nunca se aburre, ya se escurre a socorrer. A una mojarra que aterroriza. ¿Qué pasó ahí con el pulso? En la primera parte también pasó lo mismo. Justo en esos pedacitos, cuando dice que encuentra a uno de sus amigos, la letra es como, el pulso es como que se acelera un poquito en ese final. El pulso, que es el corazón, siempre es parejito. Constante. Ahora, es como que ahí en esos finales, vamos a ponerlo un poquito. A una mojarra que aterroriza la samarra, que aterroriza la samarra, que aterroriza la samarra, que a socorrer. A una mojarra que aterroriza la samarra, que aterroriza la samarra, que a una espinela. ¿Ven? Rosita rapita, que a socorrer. Viene constante. A una mojarra. Pam, 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 pam. Y al final, pam, pam, pam. Es como que aceleró apenitas un poquito. Algunas canciones tiran esto, de que el pulso es parejo, parejo, parejo. Hay un momento en que se pone apenas un poquito más rápido y vuelve a la normalidad. Esta canción la tiene en algunas partes, ¿sí? Vamos a seguir. Vamos a descubrir en qué otras partes. A la caja aterroriza la samarra, a una espinela. Rosita rapita, arranca el rescate. Arrima su ritmo, ya sabe qué hacer. Acá, desenredada, Renata, sonríe. Rosita radiante, sonríe también. Más parejito. Reman, que reman, Renata, mojarra, Ramón, pejerrey y la rana Rosita. Ve al río, canoa chiquita. Reman, que reman, Renata, mojarra, Ramón, pejerrey y la rana Rosita. Van canturando una chamarrita. Corriente arriba, recorren el río. Qué tranquilo, ni una red. Por la barranca los sol se derrame. Su reflejo hasta el revés. Acelero. Susurra, relax, relax, relax. Y el ritmo reluce los remos al rayo del sol. Les damos gorra y demonean. Respira el remanso, rumor de arrorro. Y el silbidito. Vuelve el pulso, normal. Bueno, es raro encontrar canciones así. Por eso me gustó mucho esta. Porque aparte de ser la rana Rosita, muchas R, muchas R. Tiene esto de que acelera y desacelera el pulso. Y el final, cuando se quedan dormiditos, se pone más lento. Vamos a hacerla entera. Vamos a buscar nuestro tacho tambor que tengamos en casa. Y vamos a acompañar el pulso completo de la canción. ¿Ves? Hago el comienzo. Normal. Yo les aviso cuando se apura. Rema que rema la rana Rosita. Rumea el río canoa chiquita. Rema que rema la rana Rosita. Va canturando una chamarrita. Cuando resuena un ruido muy raro y entregado en una red. Ya casi ronco pidiendo un socorro. Se retuerce un pejerrey. Rosita, rápido arranca el rescate. Arrima su remo. Ya sabe qué hacer. El pejerrey rescatado sonríe. Rosita radiante sonríe también. Rema que rema. Ramón, pejerrey. Y la rana Rosita. Rumea el río canoa chiquita. Rema que rema. Ramón, pejerrey. Y la rana Rosita. Va canturando una chamarrita. Ahora, levantenla un poquito. Pero Rosita que nunca se aburre. Ya se escurra. Ahí está. A una mojarra que aterrorizadas. Ahora. Marrea un espinel. Muy bien. Rosita, rápido arranca el rescate. Arrima su remo. Ya sabe qué hacer. Desenredada, Renata, sonríe. Rosita radiante sonríe también. Rema que rema. Renata, mojarra. Ramón, pejerrey. Y la rana Rosita. Un bebé al río canoa chiquita. Rema que rema. Renata, mojarra. Ramón, pejerrey. Y la rana Rosita. Va canturriendo una chamarrita. Corriente arriba. Recorre en el río. Ahora. Qué tranquilo. Ni una vez. Por la barranca los ames derraman sus reflejos al revés. Susurra el agua, ralentan el ritmo. Relucen los remos al rayo del sol. Me quedo dormido y lento. Le damos gorra y vemos los negros. Respira el remanso, rumor de arrorror. Ahí va. ¿Qué instrumento es ese que hace? Esa es una flauta. Ese instrumento que acompaña es una flauta. Esta canción tiene la flauta, la guitarra, la percusión que le hace un bombo y al comienzo, a ver si la podemos escuchar. La guitarra, aparte tiene un bajo, las guitarras, la flauta. Se siente un acordeón también. Que a uno puede llegar a decir es una armónica. Esos sonan todos esos sonidos todos juntos. Es un acordeón. Este instrumento de fuelle que se abre y se cierra. Que tiene teclado, a veces botones de ambos lados o teclado y botones de un lado y del otro. Y el fuelle se abre y se cierra y va acompañando esa entrada de aire. Y es como se produce el sonido. Ese es un acordeón. Entonces, esta canción tiene guitarra, bombo, acordeón, flauta, el bajo que va llevando y la percusión. Bueno, cuando ya más o menos acompañamos el pulso, que nos salió este pulso, vamos a hacer... Y cuando llegan los momentos de que se acelera y desacelera el pulso, vamos a acelerar el pulso. ¿Cómo quedaría? Ahí les muestro. ¿Vuelvo a ver, no? ¿Vuelvo a ver, no? ¿Vuelvo a ver, no? Cuando se pone más lenta, que va ralentando, se llama, eso de lento en música se llama ralentar. Es un término musical. Ralentar es ponerse lenta la música. La música acá va ralentando. Entonces, cuando va ralentando, voy a marcar el pulso. Y cuando va normal, el ritmo de acompañamiento. Y pulso cuando va ralentando. ¿Sí? ¿Se animan a que la hagamos entera? Yo ahora pongo la grabación y la voy a hacer... Ustedes la hacen junto conmigo. Después ustedes, cuando la quieran repetir muchas veces más, la buscan en YouTube. La rana rosita, de Canticuénticos. Y la ponen cuantas veces quieran. Y pueden ver el video hermoso que se los ve a ellos, hecho caricatura, andando por el río. Junto con la rana, que va en una hojita. Es el bote pequeño que ya tiene. Y el pejerrey que rescata, la mojarra, todo en el videoclip. Está muy bonito, lo pueden ver. Así que vamos a ponerla del comienzo. Así lo hacemos juntos una vez, con el pa-pa-pam, 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 pa-pa-pam. Y en los ralentando, en esos momentos que se pone lenta, hacemos el pulso aceleradito, perdón, desacelerando, como nos muestra ahí la canción. ¿Vamos juntos? La rana rosita, de Canticuénticos. La rana rosita, rumbea el río, canoa chiquita. La rana que rema la rana rosita, va canturreando con una chamarrita. Cuando resuena un ruido muy raro y enredado en una red. Ya casi ronco pidiendo socorro. Los reyes, tú eres un veje rey. Rosita, rápido arranca, rescate, arrima su remo, ya sabe qué hacer. El veje rey rescatado sonríe. Rosita, radiante, sonríe también. Reman que reman, ramón, veje rey. Y la rana rosita, rumbea el río, canoa chiquita. Reman que reman, ramón, veje rey. Y la rana rosita, va canturreando una chamarrita. Pero rosita, que nunca se aburre, ya descubre a socorrer. A una mojarra que aterrorizada se amarea un espinel. Rosita, rápido arranca, rescate, arrima su remo, ya sabe qué hacer. Desenredada, renata, sonríe. Rosita, radiante, sonríe también. Reman que reman, renata, mojarra, reman que reman. Y la rana rosita, mea el río, canoa chiquita. Reman que reman, renata, mojarra, ramón, veje rey. Y la rana rosita, va canturreando una chamarrita. ¿Por qué se le va? La gente arriba recorre en el río, que tranquilo ni narre. Por la barranca los alces derraman sus reflejos al revés. Susurra el agua, ralentan el ritmo, relucen los remos al rayo del sol. Y ahora, ralentando. Les damos dorra y remolonean. Respira el remanso, rumor de arrorró. Normal. Pam, 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 pam. Muy bien Si a ustedes les sale pueden silbar Yo no me sale No aprendí a silbar No sé si es la forma de ponerla Pero nunca me salió Algunos de ustedes lo hacen muy bien Porque lo han hecho en el colegio de silbar Pero bueno, yo es lo que no aprendí Lo que no me salió a hacer nunca Así que pueden silbar esa parte con la melodía Al que les sale O capaz que papá o mamá saben silbar Les pueden preguntar A ver si se animan a hacérselo Bueno, tienen un montón de trabajo esta semana Para divertirse Entonces vamos a marcar pulso Hay momentos en que se acelera Y vuelve a la normalidad Y el momento final que va ralentando Que se pone lento Y después vuelve a la normalidad Entonces Jugamos con el pulso Con esta canción Cuando va normal Aceleran esos finales en cada estrofa Vuelve a la normalidad Lo hace varias veces Esto de acelerar Desacelerar Y después en el final Ese ralentando Porque se quedan dormidos Renata, Ramón y Rosita Y después del papapam Que lo hemos hecho en la canción De la vicuñita El papapam 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 Bueno, lo vamos a hacer acá también Acompañando nuestra canción Entonces vamos a combinar Ambas cosas Espero que les salga lindo Yo veo los videitos que me mandan No llego a contestar todos los mails Porque tengo un montón Pero yo los voy viendo Y me los voy guardando en la compu Como para tenerlos de recuerdo Y poder verlos después Cuando tengamos tiempo Los podemos ver juntos Después cuando nos encontremos Así que bueno Esperemos que ya falte poquito Para poder vernos Los extraño un montón A divertirse mucho esta semana Y bueno Tienen este tiempito Para compartir en familia Y cuidarnos entre todos Y divertirnos Trabajando con algo entretenido Les mando un beso Los quiero mucho